¿Qué es la distinción que no es a los mejores? Que es aquellos compañeros y compañeras que tienen el promedio más alto, que son representativos de una apuesta de esta institución, de una apuesta de ellos mismos, de unos recorridos que se han hecho a veces en un poco tiempo y a veces en un tiempo muy largo. Claramente nosotros apostamos desde esta facultad a que los recorridos de nuestros estudiantes puedan ir anudando eso que la historia pueda haber sido y que puedan ir anudándolos en un compromiso con algo más que sean ellos mismos. El poder tener una experiencia radical de que la vida de los humanos, de los hombres y de las mujeres, tiene que ver con algo más que uno mismo. De alguna manera celebrar, felicitar estos recorridos, pero también marcar el compromiso, la responsabilidad que esto implica. que ser graduado con un promedio, así en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, implica. Es mucho más cuando además este ritual, el rito de sostener el nombre de Silvio Frondizi, es una propuesta que ha hecho hace muy poquito tiempo, la segunda vez que lo entregamos, que ha hecho el Centro de Estudiantes, la agrupación Rodolfo Bosch. Silvio Frondizi fue un gran intelectual de la historia argentina, fue un gran profesor universitario, profesor incluso también de esta facultad. Y un enorme intelectual universitario, que no se quedó encerrado en la universidad, que sabiendo y reconociendo el papel fundamental de pensar, de estudiar, de esforzarse, de ser universitario, también salió de las universidades. Y fue un militante enorme a la hora de, con su saber universitario, ir a defender a los presos políticos, a aquellos que luchaban contra todas las formas de opresión. Silvio Frondizi, para nosotros, es un horizonte entre muchos otros más. Pero nos estamos dando una inscripción a estudiantes que la gran mayoría empezaron a estudiar durante esta última década. Si no me equivoco, creo que ninguno ha pesado mucho antes de esta década. Y la gran mayoría, además, empezó a estudiar en el momento en que en Argentina se aprobó la Ley de Servicios Audiovisuales, nuestra Ley de Servicios Audiovisuales. Empezaron ahí su carrera. También estamos entregando una inscripción. Aquellos graduados empezaron, la mayoría, a estudiar en un tiempo como fue este tiempo, desde hace cinco, desde hace seis, desde hace siete, y hace ocho años, nueve, un tiempo de reconstrucción del sistema universitario también. Y esto hay que señalarlo. Nuestros graduados son graduados que empezaron a estudiar en un tiempo de reparación histórica del sistema educativo por parte de un Estado gobernado por un gobierno popular. Es escrito que en otro tiempo, siempre se dice, somos actores y no menos espectadores de una época caracterizada por el derrumbe de un mundo y el nacimiento de otros. Dos posturas son posibles frente a él. Una es la de lamentarse de haber vencido en una época de su sobra, de incertidumbre, de inseguridad, postura negativa de fusiláneos y de cobardes. Pero hay otra postura, dice Franlice, la que enfrente la situación, la que se sienta partícipe de ella y sobre todo se siente responsable del mundo entero. Aclaremos más lo que queremos significar. Los hombres, podríamos decir los varones, las mujeres, que vivimos en esta época, por estar precisamente frente a un mundo que desaparece, tenemos una responsabilidad de futuro. Es decir, el mundo futuro será lo que nosotros queremos que sea. Seamos los constructores, seamos los constructores de este nuevo mundo. A eso es a lo que nos seguimos convocando, eso es lo que seguimos reafirmando, eso es lo que seguimos esperando de todos y de todas las graduadas de una universidad del pueblo argentino. A seguir construyendo un libro.